Ok, ya que hice un poco la zona de los codos, voy a hacer la base del pie. Entonces para eso peino bien, que todo esté en su lugar. Sujeto al perro del codo, levanto la pata, sacudo la patita para que el pelo se posicione natural en donde va. Y empiezo a cortar hasta las uñas. Solo por frente. Una vez que redondeo la parte de enfrente, en esta misma posición voy a recortar la parte de atrás. Voy a levantar al perro porque él se siente más cómodo así. Entonces aquí podemos ver cómo está la patita, la huellita. Y tomando en cuenta la huellita, los cojinetes, nos vamos a ir recto hacia atrás. Entonces este pelo lo vamos a cortar de esa manera.